Desde el área de medio ambiente estamos trabajando en tres ámbitos. Uno es que conozcan el entorno. Les vamos a enseñar la devesa, les vamos a enseñar el parque natural de la albufera, para que conozcan todo este entorno. Es importante reducir el consumo energético en nuestros hogares por dos sentidos. Uno es puramente egoísta de gastar menos y pagar menos, pero hay uno más global e importante, que es optimizar el consumo energético en general. Si la ropa está un poquito sucia, lo normal es que lo pongamos en unos 15-30 minutos para hablar de energía. En los talleres de reciclaje aprendemos a, por un lado, saber separar la basura que generamos en el hogar. Por otro lado, lo que también tenemos que aprender es a reducir el consumo de esas basuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!